¡Vámonos, vámonos! ¡Aquí a la puerta! ¡Aquí a la puerta! ¡Bien! ¡Aquí a la puerta! ¡Córrese! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Aquí! ¡Escuera, puesta, les paces! ¡Escuera, puesta, les paces! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba llevándome, Jorge! ¡Jorge! ¡Háblale, Jorge! ¡Vamos! 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 ¡1, 2, 3... ¡4, 5... ¡1, 2, 3... ¡ shit! ¡Vamos! 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 ¡Dos! ¡Tres! ¡Ocho! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Milmín! 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 ¡Corte, sigue el corte! ¡Vamos! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Suscríbete! ¡Bajo! ¡Dos! ¡Cuatro! ¡Gracias! 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 Sancen los negros. ¡Negos, negros! ¡Satan con el hijo! ¡Ya estoy! ¡Ya estoy! ¡Una, dos, tres! ¡Dos! ¡Tres, ocho, ocho! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí! ¡Alexis! ¡Quítatela,flix! ¡Bien! 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 ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Tírale! ¡Bien! 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 ¡Bien Alexi ¡Elian, Elian! Vamos a recoger Regresa Elian Regresa Elian Regresa Elian Fíjate acá No he conocido... Julio, ¿dónde estás? ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Agarra la fuerza ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! ¡Los, Julio! ¡Presiona, presiona! ¡Ale, Julio! Disparado, no vas a hacer nada, ¿sí? ¡Bien! ¡Bien, Julio! ¡Bien, Julio! ¡Bien, vamos, vamos! ¡Puérate, puérate! ¡Vamos, Julio! ¡Puérate! ¡Bien, vamos! ¡Ale, aquí, Marito! ¡Bien, está listo, volando! Regresa Elian ¡Ale, regresa! ¡Ale, regresa! ¡Ale, atrás! ¡Síganlo, Julio! ¡Ale, regresa! 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 ¡Gracias! ¿Están blancos? 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 ¡Vamos, Julio! 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 ¡Vamos, Julio!